Pasamos ahora con los dirigentes del PRM, ellos aseguran que va a la convención el próximo 18 de este mes. En el mismo orden advirtieron al presidente Medina que el panorama en el PLD no está apto para que sus intenciones de reelección. Esther Sánchez nos amplía. Los altos dirigentes del PRM encabezados por Luis Abinader garantizaron que va a la convención el próximo 18 de este mes, a pesar del desacuerdo que existe por parte de algunos miembros de ese partido por la candidatura a la presidencia de Paliza y la de Carolina Mejía a la Secretaría General. Este es un partido democrático, este partido no es de nadie, no es de nadie, este partido es de sus bases y sus bases son las que van a elegir. Nosotros tenemos dos grandes líderes, Hipólito Mejía y Luis Abinader, y todos quisiéramos o queremos el apoyo fundamental de ellos, porque en ellos reposa el compromiso y la responsabilidad para con el futuro del partido. Y eso de alguna forma u otra pudiera generar o genera algún nivel de realidades a lo interno del partido. En el mismo orden, Luis Abinader, Ignacio Ramón Paliza y Chus Vázquez aprovecharon la presencia de nuestras cámaras para recordarle al presidente Danilo Medina que sería inconstitucional otra modificación a la constitución para favorecerlo con una reelección. Mire, la constitución de la república no permite la reelección, por tanto no creo que debe ser un tema ni tan siquiera tratado, y debemos darle estabilidad a la constitución. Yo, por tanto, no creo que habrá, ni pueda haber reelección. El presidente de la república dio una panorámica de lo que es la reelección, y entonces el presidente parece que se comió el tiburón podrido. Entonces, ¿por qué no dudar de que pueda intentarse lo mismo? Lo único es que la sociedad dominicana ya lo conoce muy bien, y ya sabe que el presidente de la república le miente al país. Los dirigentes tocaron los diferentes temas mientras celebraban el natalicio del líder del partido revolucionario dominicano, doctor Francisco Peña Gómez, en el cementerio Cristo Redentor. Esther Sánchez les informó.